Bueno, ya hemos llegado ya al último día de la parte teórico-práctica. Este año hemos añadido un día más para resolver dudas, debatir, que tendremos a la vuelta de Semana Santa. Pero hoy nos toca ya concluir con la práctica de enfermedades psicosomáticas. ¿Bien? Antes preguntar si tenéis alguna duda sobre lo que hemos visto antes o nos metemos ya directamente, ¿no? Vale. Bueno, lo primero es hacer un poquito de resumen, de recordatorio de lo que ya hemos visto en esta parte práctica. En la parte práctica lo que estamos viendo son diferentes técnicas y procedimientos para liberar los conflictos emocionales que tenemos. Las técnicas son las de liberación, es decir, una vez que está la emoción activa, ¿cómo soltarla? Y los procedimientos nos sirven para encontrar las diferentes emociones asociadas a un problema específico. ¿Vale? Bueno, pues entonces sabíamos que dependiendo de lo que apliquemos vamos a conseguir más profundidad en los cambios o menos. ¿Bien? Siempre que hagamos tratamientos específicos, nos centremos en algo, vamos a conseguir cambios más profundos. Si lo que hacemos es relajación en global, pues está claro que vamos a estar un rato bien, pero al poco tiempo, en cuanto tengamos interacción, pues vuelven a surgir emociones. Entonces, cuando nos centramos en algo específico, vamos obteniendo unos cambios más profundos y con mayor duración, hasta lograr hacerlos permanentes. La técnica más sencilla para trabajar temas específicos sería tratar los síntomas que estamos teniendo. De nuevo, esa técnica, vale, es sobre algo específico, un síntoma, una molestia que yo tengo, pero no estoy accediendo directamente a todo ese conjunto de vivencias emocionales que está activando mi cuerpo. ¿Bien? O que mi cuerpo ha utilizado para generar esos cambios físicos que son los síntomas. Entonces, si yo me quedo solo trabajando sobre los síntomas, eso es un trabajo continuo. Cada vez que aparezca el síntoma, yo tengo que trabajar sobre él hasta que desaparezca. Si soy muy constante, puedo conseguir los cambios completos y permanentes. ¿Bien? Pero es un sistema en el que hay que ser muy constante y no ceder ante la reaparición de los síntomas, que muchas veces decimos, buah, esto no ha funcionado porque lo volvemos a tener. ¿Vale? Dime. Los síntomas es cuando tú tienes un dolor en alguna parte. Eso es. Entras en el sistema. Sí, ¿vale? Entonces, sí, y veremos hoy el proceso para síntomas, que es igual que el que hemos utilizado para fobias, por ejemplo, para quitar miedos. Bueno, si queremos hacer el proceso más rápido o ser más conscientes de lo que estamos haciendo, de cuáles son los enlaces emocionales, lo que tenemos es el trabajo con los biochoques. ¿Bien? Con esas situaciones específicas que han ocurrido en mi vida o incluso que traigo heredadas, lo veremos luego, que fueron inesperadas, muy dramáticas y que no fui capaz de liberar esa carga emocional que yo sentía. Y por lo tanto, eso se queda fijado como estrés crónico y llega un momento en que mi cerebro le pide al cuerpo que modifique su funcionamiento. Es decir, somatice toda esa tensión psicológica. Y eso es lo que nosotros llamaríamos enfermedad, porque ese funcionamiento diferente provoca unos síntomas que nosotros englobamos y le ponemos una etiqueta, que es enfermedad. ¿Vale? Bien, pues para tratar los biochoques, lo que utilizamos es el proceso en profundidad que vimos en la clase en la que hablábamos de relaciones y duelos, en la segunda práctica. Bien, aplicaríamos el mismo sistema. Bueno, hoy lo que nos interesa ampliar un poquito más es cómo localizar todos esos elementos que nos programan. Es decir, nos interesa mucho la última vivencia que desencadena los síntomas, porque si logro trabajar esa vivencia, mis síntomas pueden revertir, pero también me interesan todas las situaciones que programan esa última reacción. Bien, si elimino toda esa programación, yo ya no voy a reaccionar igual ante el mismo tipo de situaciones. Luego no recaigo. Bien, que eso es lo importante. Si solo trabajásemos la última situación, la que llega a colmar el vaso emocional, lo que estaríamos haciendo es jugar entre quitar síntomas y volver a recaer, porque voy a reaccionar de nuevo de la misma manera ante situaciones similares. Bien. Muy bien, pues lo que nos interesa saber es cómo acceder a todas esas situaciones programantes para poder liberarlas, poder sanarlas. ¿Vale? Bueno, pues hacemos un repasito también. Esto lo vimos en la parte teórica del curso. La programación emocional, lo que en descodificación se llaman biochoques programantes, los que me condicionan para reaccionar de una manera, pues puedo almacenarlos en diferentes momentos en mi vida. Bien. De los 12 años hasta el momento actual, las vivencias que tengo, en el fondo, no suelen ser tan potentes, porque yo, a partir de esos 12 años, de esa adolescencia, puedo generar una serie de defensas psicológicas que me separen de la emoción. Entonces, no me condicionan tanto. Lo que no quiere decir que yo no pueda vivir alguna situación muy dramática y que realmente me impacte por encima de los 12 años. Puedo vivirla. Bien. Pero son mucho más importantes las anteriores. Entre los 3 y los 12 años, la mente del niño funciona casi como si estuviese hipnotizada. Bien. No tienes defensas emocionales y todo lo que vas viviendo se queda fijo en tu cerebro. Se crean estructuras que lo guardan. Y, además, durante ese periodo, lo que se hace es ir generando la personalidad del niño. La personalidad, podríamos decir que viene de persona. Y persona, etimológicamente, es la máscara que se ponía el actor de teatro. Bien. Luego, esa personalidad, en el fondo, es cómo aprende el niño a sobrevivir. Qué rol necesita desempeñar en su entorno para sufrir lo menos posible. Es un papel que desempeñamos. Antes de los menos 18 meses hasta los 36 meses, hasta los 3 años, lo que se generan son vivencias que dan la identidad, la estructura de ese nuevo ser. Y fijaros que estamos diciendo menos 9 meses menos 18 meses. Es decir, lo que viven los padres antes de concebir al niño, al bebé, también se guarda como información que le trasladas a ese nuevo ser. Entonces, los niños no nacen limpios. Ya tienen una serie de condicionantes, tienen una serie de programaciones emocionales que le dan ese carácter que aparece cuando nacen. Los niños no son iguales cuando nacen. Unos muy tranquilos, otros más alterados, otros lloran más, otros menos, duermen más, duermen menos, comen mejor, comen peor. Todo eso es un aprendizaje. Es información que ya traen los bebés. Y por último, nos queda la información transgeneracional. No sólo la que nos han trasladado nuestros padres cuando subconscientemente estaban contemplando la opción de traernos, sino incluso todas las vivencias emocionales que han sufrido nuestros antepasados, que son importantes y que se han transmitido de generación en generación. No está muy claro cómo es esa transmisión, pero por vía de genes es una opción muy clara. Cuando hay vivencias emocionales muy intensas, nuestro cuerpo guarda esa información en los genes para que las siguientes generaciones vengan preparadas para poder reaccionar lo mejor posible ante esas situaciones. ¿Qué es lo que se llama? Con las dos, porque no es sólo la X y la Y, tú estás recibiendo... Sí, y se suman. Se suman. Tú tienes la mitad de los genes. O sea, la mitad de los cromosomas son de un padre y la mitad de los cromosomas son de otro. No son los cromosomas sexuales, sino tienes los otros pares. La XX es de la mujer, la XX es del varón. Entonces, siempre es el varón el que da... No, 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 no. Tú recibes la mitad... La XX es para la mujer. No, tú recibes la mitad de la información de uno... No, no XY. XY es el último par. Creo que son 23 pares los que tenemos, ¿no? O sea, 46 cromosomas. 23 cromosomas vienen del padre. 23 cromosomas vienen de la madre. El XY es uno de ellos. La información de cómo reaccionas no está codificada sólo en los XY. Todos los demás tienen información. O sea, que estamos adquiriendo todas esas vivencias de antepasados. Que en el fondo es lógico. Es decir, si evolucionamos a través de las experiencias de los anteriores, estamos mejor adaptados a la realidad. No la tenemos que volver a descubrir. No tenemos que volver a aprender determinadas cosas. ¿Qué ocurre? Que también determinados aprendizajes que no son los óptimos, también los podemos heredar. Y entonces nos vemos repitiendo determinados patrones que son conflictivos en nuestra vida. Y no tienen sentido en nuestra vida. Pero cuando descubres de dónde vienen, pues entonces sí. Es decir, muchas vivencias de guerra las pueden vivir los nietos. Y de repente, por ejemplo, nietos que estén acumulando mucho dinero, muchos recursos, porque sus abuelos vivieron en la indigencia o pasaron muchísimo hambre durante una guerra. Esa información se pasa y entonces son una generación o dos generaciones después cuando se hace presente. Todo este tema del transgeneracional tiene bastante bibliografía, incluso de psiquiatras, que han trabajado con personas esquizofrénicas. Y se dan cuenta que cuando les prestan atención a lo que están contando en sus alucinaciones y lo comparan con la familia, resulta que son historias de su transgeneracional, de antepasados. O sea, que realmente esa información tú la tienes y el cerebro la maneja como puede. Pues no tenemos por qué quedarnos aquí. Es decir, pues toda esa herencia que traemos no tiene por qué ser solo de nuestra especie. Es decir, si nosotros hemos evolucionado de especies anteriores, pues esa información de otras especies biológicas también la podemos llevar. Y eso puede que condicione nuestro funcionamiento biológico. ¿Sería posible modificar esa programación y que de repente nuestra biología funcionase de otra manera? Pues no es descartable. Aquí es simplemente hacer un cambio de mentalidad, pero es un gran cambio. Que es decir, si el cuerpo es el que puede modificarse a sí mismo, puede generar nuevos comportamientos internos, biológicos. Y eso abre un campo tremendo. Porque entonces no dependes de una evolución ciega al azar, sino que tú, por ser consciente, puedes empezar a intentar influir sobre esa información y generar otros modos de funcionamiento de tu cuerpo. El ejemplo que ya puse una vez es el envejecimiento. ¿Realmente tenemos que envejecer o es un aprendizaje que tiene mi cuerpo? ¿Si hago un desaprendizaje, puedo mantenerme en una edad, la que yo quiera, puedo rejuvenecer? ¿Qué nos gustaría? Bueno, pues la cuestión es, si lo descartamos, está claro que no lo vamos a conseguir. No, no es que se descarte esto en las células, de alguna forma, como siquiera, no se desgasta. Como se desgasta cualquier material, no solamente el humano o el orgánico. Por lo que nosotros estamos en esa rueda y tienes que llegar a un final que ya es terminado. A ver, eso lo comenté. La materia ni se crea ni se destruye. A ver, a ver. Es una energía, es una energía. La materia también, no la había oído. Bueno. Materia y energía. Porque la materia y materia, bueno, se puede ser. A ver, ya lo comenté en la clase de... Enfermedades psicosomáticas. Bien. Hay animales que están demostrados en laboratorio. Hay animales... Hay animales... A ver, comento simplemente. Hay animales en laboratorio, bien, que no envejecen. Luego, teóricamente son inmortales. Inmortales en el sentido de que no tienen fecha de muerte. Si tú los matas, los matas. Pero no tienen fecha de muerte. Bien. Las cosas se desgastan. Sí. Los seres vivos se desgastan. No. Los seres vivos tienen sus procesos. Y tienen sobre todo el poder de la regeneración. Cosa que no tienen los seres inanimados. Luego, hacer una comparación así no tiene sentido ninguno. Porque son dos estados completamente diferentes de la materia. Bien. Entonces, lo que tenemos que descubrir es... ¿Cuál es el funcionamiento real de los seres vivos? No hacer la analogía con los seres inertes. Porque los seres inertes viven de otra manera. Tienen otras... Están regidos por otras leyes físicas. Los seres vivos no se les puede aplicar la termodinámica. Porque no son seres en estado de equilibrio. Son seres que acumulan energía del exterior para mantener su estructura. Y eso no lo arcen los inertes. Luego, son leyes totalmente diferentes. ¿Cuál es el problema? Que se ha aplicado a los seres vivos las mismas leyes que a los otros. Y de ahí viene nuestra mentalidad. De creernos que es que las cosas se desgastan. Pero si es que mi cuerpo se lleva desgastando desde que fue generado. Desde el momento en que se unieron dos células. ¿Y por qué entonces los bebés van creciendo y van generando... ...haciéndose más grandes, generando nuevos sistemas? Porque eso es una propiedad de la vida. Lo que tendremos que demostrar es... ...si la muerte es algo totalmente inevitable en la vida. Que puede que no. Que sea una programación, nada más. Bien. Y hay investigadores... ...pues ya están abriéndose a esa nueva opción. ¿Por qué las células envejecen? ¿Por qué tienen programada la apoptosis? La muerte celular. ¿Se puede revertir eso? Pues el laboratorio se puede revertir. Pues entonces, si se puede revertir... ...juntemos datos. Aquí la clave fundamental es darme cuenta que... ...si la biología se controla a sí misma... ...puede modificar lo que quiera. Pero estamos con la mentalidad... ...del siglo XVII... ...de Dios es el que manda... ...o del siglo XIX... ...el azar es el que manda. Todo externo a mí. En el siglo XXI tenemos que integrar esa nueva opción. No, no. Es mi cuerpo el que puede modificarse a sí mismo. Y entonces puede lograr cosas... ...alucinantes... ...si te permites opciones nuevas. Y es difícil aceptar eso. Muy difícil. Bien. Bueno. Pues vamos de nuevo con las enfermedades psicosomáticas. Ideas clave. Uno. La enfermedad es una adaptación biológica. Aquí no hay azar. Aquí no hay cosas que se estropean. Es el cerebro el que le indica al cuerpo... ...cómo tiene que modificar su metabolismo... ...para adaptarse a una situación de estrés. Bien. Ejemplo. Ciervos. Época de la berrea. Un ciervo pierde. ¿Qué necesita para el año que viene ganar? Ser más fuerte. ¿Cuál es una de las maneras de ser más fuerte? Tener huesos más densos. Bien. Pues ese ciervo, ¿qué puede hacer? Su cerebro lo que va a hacer es... Vale. Vamos a densificar los huesos. ¿Cómo densifico un hueso? Pues le pido a los osteoclastos... ...células que eliminan otras células del hueso... ...que agujereen el hueso. Que lo hagan poroso. Es decir, que generen una... ¿Cómo se llama la palabra? Osteoporosis. Bien. Siguiente orden. Bien. Osteoblastos. Rellena todos esos poros. Y al rellenar los poros... ...está generando un hueso con una densidad superior a la que había. Cuando rellenas los poros, lo que tienes es un tumor. Porque se están reproduciendo las células de una manera que no es la normal. Bien. Cuando acaba ese proceso de adaptación... ...tú has pasado por una enfermedad que es la osteoporosis... ...y por otra enfermedad que es un cáncer de hueso. Termina el proceso y tienes un hueso más denso... ...que te va a servir para enfrentarte a los otros ciervos... ...el año siguiente en mejores condiciones. Bien. Esto puede ser un cuento totalmente increíble... ...si consideramos... ...que nuestro cuerpo no puede modificarse. Son reglas escritas por algo externo... ...que las células tienen que cumplir. Bien. Pero eso es más religión que ciencia. Es decir, para tú decir eso... ...primero tendrás que demostrar que eso es así. Y no puedes partir de suponer... ...no, no, es que es así... ...y entonces todo lo demás es demostrar que esto es así. No. No, porque hay otras suposiciones. Entonces tienes que comparar... ...qué es lo posible. Y si hay otra opción posible... ...pues la tuya está al mismo nivel que la otra. ...presenta más experimentos para demostrar cuál no funciona. ¿Vale? Seguimos. La enfermedad... ...es decir, la aparición de los síntomas adaptativos... ...se origina en un suceso emocional... ...en un lapso entre... ...el momento en que aparecen los síntomas... ...y dos años antes. ...tienes ese periodo de margen. ¿Bien? Esa última vivencia... ...que es lo que llaman biochoque desencadenante... ...porque desencadena la enfermedad... ...esa última vivencia... ...está programada por vivencias anteriores. Yo no reacciono al azar... ...en ese momento. Sino que mi cerebro... ...ya tiene programada una reacción... ...ante determinados estímulos. ¿Bien? También tenemos que tener en cuenta... ...en la enfermedad que... ...si generamos... ...más emociones negativas... ...nuestra tendencia es a reprimirlas... ...con lo que estamos aumentando el nivel de estrés... ...y estamos... ...aumentando... ...la necesidad del cambio... ...haciendo el cambio... ...más profundo... ...que los síntomas sean todavía más intensos. Luego... ...si estamos en enfermedad... ...y estamos viviendo en un entorno... ...que nos está activando continuamente el malestar... ...lo que está ocurriendo es que se van a agravar los síntomas. ¿Bien? Si ese ciervo... ...resulta... ...que... ...empieza con su osteoporosis... ...pero... ...le vienen a retar más ciervos... ...una y otra vez... ...llegará un momento que la osteoporosis se vuelva tan intensa... ...que se partan los huesos. ¿Bien? No tiene tiempo para hacer la reparación completa. Luego también es importante... ...cuando se está con determinados síntomas... ...o determinadas enfermedades... ...separarse de los estímulos... ...que me están... ...generando el estrés. ...por lo menos para darle tiempo al cuerpo a reparar. Después... ...¿por qué tengo unas enfermedades y no otras? Pues eso depende de la manera... ...en que mi subconsciente procese la información... ...lo que está pasando. Cada... ...conflicto se va a procesar en una zona diferente del cerebro... ...y esa zona es la que controla determinados órganos... ...o determinados tejidos. Luego... ...si lo que yo estoy viviendo... ...la situación de conflicto... ...la proceso en una zona que está relacionada con mi corazón... ...pues entonces voy a tener problemas de corazón. Si se procesa en una zona relacionada con mi piel... ...voy a tener problemas de piel. Luego la misma situación... ...dependiendo del cerebro que la esté procesando... ...va a ir hacia una enfermedad o hacia otras. ¿Entendemos? Y esa manera de procesar... ...se debe a la programación que he tenido. ¿Vale? ¿Queda claro? Muy bien, pues entonces... ...¿cuáles serían los enlaces? Conflicto-enfermedad. Bueno, pues... ...en los órganos vitales... ...se van a expresar los conflictos... ...de supervivencia. Hígado... ...sistema digestivo... ...si no tengo para comer... ...el hígado... ...tiene una función... ...que es almacenar alimento. Glucógeno. Bien. Pues el hígado puede formar quistes... ...si yo estoy viviendo una situación... ...en la que siento que me va a faltar de comer. Por ejemplo... ...o como comentábamos el otro día... ...si me he tragado algo... ...y tengo algo en mi estómago... ...que no puedo digerir... ...el estómago tiene que generar un tumor... ...para crear... ...más ácido... ...y poder digerir eso que tiene. ¿Vale? Evolutivamente... ...primero se generan los órganos... ...vitales... ...luego aparecen los tejidos que protegen esos órganos... ...luego en esos tejidos... ...protectores... ...aparecerán los conflictos de falta de protección. Luego aparecen los órganos estructurales... ...músculos, huesos, tendones... ...todo esto... ...y ahí se expresarán conflictos con el movimiento... ...que nosotros también tenemos asociado al valor... ...a lo que valgo. Los conflictos de desvalorización se van a expresar... ...sobre todo en el sistema locomotor. Y por último tenemos los sentidos... ...que es lo que nos relaciona con el exterior... ...y ahí... ...se van a expresar los conflictos de relación... ...de separación. En la piel, por ejemplo... ...pues se expresan todos los conflictos de... ...falta de contacto... ...o contacto-impuesto... ...siempre están los dos extremos. Es decir, si me sale una urticaria... ...la urticaria tendría relación con la rabia. ...pica. ¿Eso qué significa? Pues puede significar... ...o que me da rabia que haya... ...desaparecido el contacto que normalmente tenía en esa zona... ...o que me están imponiendo un contacto en esa zona que no quiero... ...y me da rabia también. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces... ...una técnica rápida que puedo aplicar... ...que es la de tratar síntomas. Esto, por ejemplo... ...me levanto con una pequeña contractura... ...con una molestia... ...un dolor... ...he comido y no me siento bien la comida. Vale. Todo eso lo puedes tratar con esto. También puedes tratar cosas más graves... ...pero ya sabes que vas a necesitar repetir y repetir. ¿Vale? Bueno, pues... ...el sistema sería... ...hacerme consciente... ...de dónde tengo la molestia... ...llego mi atención... ...y ahí aplico mi... ...palabra de activación... ...mi respiración... ...los toques... ...cualquier técnica de relajación que yo quiera. ¿Bien? Le doy dos o tres respiraciones a mi cuerpo... ...después de aplicar la técnica de relajación... ...y observo que ha cambiado. Si todavía queda... ...aplico otra vez. Y sigo en ese bucle... ...hasta que finalmente desaparezca todo. ¿Vale? Esta técnica incluso la podríamos trabajar con alergias. Si yo me imagino... ...el alérgeno... ...que entro en contacto con ese alérgeno... ...mi cuerpo se tensa... ...y yo puedo aplicar la relajación... ...a esa reacción de mi cuerpo. ¿Bien? Si soy constante... ...puedo lograr rebajar los síntomas... ...tremendamente. ¿Bien? Incluso llegar a eliminarlos. Solo con esta técnica... ...yo tuve una paciente que... ...solo por entrar en contacto con el olor a pescado... ...ya tenía reacciones alérgicas. ¿Bien? Pues aplicando solo esto... ...fue capaz de lavar platos... ...que habían tenido pescado. Que eso... ...vamos... ...ni de lejos podía. ¿Bien? Porque en el fondo... ...la reacción alérgica es algo... ...que se ha programado en mi cuerpo. Y yo puedo desprogramarlo. ¿Bien? Aquí está el gran choque entre la medicina y este enfoque. En la medicina se considera que... ...ha habido algo que no sabemos qué es... ...barra azar... ...que ha hecho que tu cuerpo cambie. Y tu cuerpo no puede repararse solo. Luego... ...eso no puede ocurrir. No se puede sanar. Necesita una ayuda externa. Este enfoque lo que te está diciendo es... ...no, ha ocurrido algo específico... ...que se ha procesado por tu cerebro... ...de una manera específica... ...y ha provocado un cambio en tu cuerpo específico. Si resuelves el conflicto... ...se revierte todo ese cambio. Y entonces sanas. ¿Bien? En el sentido de sanación real... ...porque el cuerpo ya no... ...no vuelve a ese proceso. ¿Bien? En el lado de la medicina... ...lo que estamos haciendo fundamentalmente es... ...tratar síntomas. Y decimos que estamos curados si no hay síntoma. ¿Bien? Pero si no sabes la causa de los síntomas... ...¿qué has hecho realmente? ¿Tenemos que se puede aplicar para un dolor que tengas físico? Sí. Sí, sí. Lo vamos a ver ahora... ...con... ...con los diccionarios. ¿Vale? Para que veáis. Estos son ejemplos de diccionarios... ...que te relacionan el conflicto emocional... ...con la enfermedad. ¿Bien? Y te dan la clave. Si tú tienes esta enfermedad... ...has vivido una situación de este estilo. ¿Bien? ¿Qué quieres sanar? Pues lo primero que tendrás que hacer es... ...tratar el suceso desencadenante. El último biochoque. El más cercano a ti temporalmente. Si vacías la carga emocional que se quedó atrapada en ese recuerdo... ...tu cuerpo empieza a revertir síntomas. Ya no necesita esa adaptación. ¿Vale? Vamos a ver cómo funcionan los diccionarios... ...y ver... ...si son efectivos... ...o si cuadran con las cosas. ¿Vale? Y... ...pues con eso vamos viendo... ...si esto tiene algo de... ...veracidad o no. ¿Vale? ¿Tenías un dolor? ¿Dónde? En el codo. Vale. Bueno. Esto que tengo aquí... ...es... ...esta aplicación. El diccionario bioemocional. Que os lo podéis bajar al teléfono... ...¿bien? Y ahí podéis consultar la enfermedad que sea. Aquí es interesante tener el diagnóstico médico. ¿Bien? Porque las enfermedades están listadas por su nombre técnico... ...el nombre médico. Si no, lo que podemos hacer es buscar... ...la parte del cuerpo. Y con esa parte del cuerpo... ...pues podemos empezar a enlazar... ...cuál sería el origen de ese conflicto. ¿Vale? Bueno. Nos dice el diccionario. Codo. Sentido biológico. Es decir, ¿para qué utiliza el cuerpo el codo? El codo es la articulación más importante... ...de las extremidades superiores... ...y la que permite más cantidad de movimientos. Aquí tenemos el espacio vital en acción. El movimiento del codo me genera un espacio vital. El codo estirado tiene el sentido de abarcar... ...mientras que el codo doblado o impedido... ...el de proteger. Cuando estiro, recojo... ...y cuando encojo el codo... ...pues estoy parando lo que viene de fuera. La función del codo es acercar... ...y alejar la mano del cuerpo... ...para alcanzar los alimentos... ...y llevarlos a la boca. Bien. Esto es... ...sería la explicación biológica pura... ...la que aplicarías para animales. Ahora tenemos que añadir la parte simbólica... ...del ser humano. Conflictos emocionales... ...relacionados con ese problema... ...de acercar o alejar. Relacionados con la identidad y el trabajo... ...la actividad profesional. Desvalorización del trabajo funcional... ...de lo que hago en mi trabajo... ...la función en mi trabajo. Si lo tengo en la parte externa... ...se relaciona con el hecho de abrirse paso a codazos. Tengo que mover a la gente. También estaría relacionado con la avaricia... ...falta de flexibilidad o rechazo a compartir. ¿Qué te ha resonado de todo eso que he leído? A mí... ...yo me ha pasado hace dos semanas. ¿Hace dos semanas? Y fue cogiendo una pesa... ...cogiendo una pesa... ...y haciendo fuerza hacia abajo... ...sí, haciendo ejercicio... ...estirando. Estirando hacia abajo... ...me he empezado... ...vale. Dentro del agua. Dentro del agua. Vale. A ver. Aquí estoy bastante fuerte... ...y no podía con él... ...porque tengo problemas con el dolor de... ...entro de puertas... ...intentado de mi puertas... ...y a la mitad me cae el color. Vale. Bien, entonces... ...lo que estabas haciendo era como... ...exercicios de rehabilitación... ...o de mejora... ...de los problemas que ya tienes. Sí. Y entonces... ...no tenía el problema del dolor del colo. No tenía. ¿No tenías antes? No, no recuerdo nada. Entonces, ¿por qué lo forzabas tanto? Porque nos mandaban hacer ese ejercicio. Pero lo puedes hacer a diferentes intensidades. ¿Tú por qué necesitabas forzarlo? No sé, porque... ...porque estaba casi... ...y era mejor. Era mejor. ¿Tú por qué necesitabas forzarlo? 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 Porque era imposible meter... ...y tu codo demostró que no vales. No, en ese momento no lo había. No, no lo había. No, no lo había. Vale. Si se queda el dolor... ...significa que yo, ahí, en ese momento... ...he vivido una situación emocional intensa. Que no se ha resuelto bien. Yo lo he empujado, pero aún así he sentido... ...que no llegaba a hacerlo bien. ¿Vale? He forzado de más. Y esa sensación de no valer, de no llegar... ...es lo que genera la tensión muscular que se queda. ¿Vale? Y de ahí el dolor. Di la frase. No lo hice bien. ¿En la mente? Sí. Bueno, o en tu mente. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante ese no lo hice bien? ¿Igual qué significa? ¿Que sigue doliendo el codo? ¿Intermitente? ¿Cuando apoyo, me duele? ¿Ahora te duele? ¿Ahora te duele? Ahora no, porque no estoy haciendo... No, ahora no. Vale. Intenta apoyar un poco. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí me duele? Ahí duele. Sí. ¿Vale? Bien. Cuando apoyas y duele, ¿qué sensación te provoca? ¿Sensación emocional? ¿Impotencia? Impotencia. Perdón, no puedo apoyar. Vale. Di tu palabra. La palabra de activación. Pues ahora es tú, porque yo... No, no, la palabra de activación que programamos... El primer día de práctica. Sí, sí. Dila. Vale. Respiras hondo. Y hazte consciente de cómo ha cambiado la sensación de impotencia. Apoya de nuevo el codo y mira a ver qué notas. Qué diferencia hay. Te duele un poco. ¿Vale? Vuelve a apoyarlo y mira a ver qué sensación emocional te provoca. Dolor. Y eso está relacionado con impotencia, con miedo, con qué. Más grave la impotencia. ¿Dónde sentirías en tu cuerpo la impotencia? ¿No lo sabes? ¿Cómo sabes que es impotencia y no es alegría? ¿Cómo sabes que es impotencia y no es alegría? ¿Vale? Apóyate de nuevo y siente que parte de tu cuerpo se tensa si mantienes esa postura. ¿Vale? Mira, de verte a mí se me tensa esta parte y me viene como sensación de llorar vale, lleva la atención a esa zona dices tu palabra, respiras y observas como cambia esta zona no, no, solo esta parte entre 0 y 10 ¿qué intensidad te queda? un 8 aquí, ¿no? vale, muy bien repite de nuevo la palabra, respiras y no, no, solo esta parte si tuvieses un objeto que te genera esa sensación ¿qué objeto sería? una pesa vale, coge la pesa siéntela en tus manos y déjala caer y me dices que cambia en esa sensación en la boca ¿más pequeña? ¿qué objeto tendrías ahora? pesa pequeña cógela y la tiras con las aterrías acibla y la tiras y la tiras y la tiras que trae siéntela en tu momencie y la tiras y la tiras y la tiras y la tiras Muy bien. Punto entre 0 y 10. Un 5. ¿Vale? ¿Dónde tendrías? ¿Dónde te quedaría la sensación todavía? Atrás. Un poquito más. Un poquito más atrás. ¿Sigue siendo una pesa o qué habría ahí? Más pequeña todavía. Vale. Volvemos a quitarla. ¿Vale? 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 ahora. Ahí que tendrías. Vale, vamos a quitarlo también. ¿Mejor? ¿Qué sería? ¿Entre cero y diez cuánto? Un tres. Vale. Fíjate que hemos estado trabajando en la cara. Vamos a ver qué ha pasado en el codo. Apoya el codo. ¿Qué le pasa? Un dolor más flojo. Vale. Fijaos, en este caso lo que podemos haber trabajado es la parte emocional asociada al dolor, que ya comentamos en la clase también de enfermedades psicosomáticas. El dolor tiene esos dos componentes. Uno, la propriocepción, es decir, la sensación que me viene del cuerpo estrictamente, más la parte emocional que se asocia a esa percepción. Y al dolor, el sufrimiento, fundamentalmente es la parte emocional que se asocia a la percepción. Entonces, si hemos eliminado esa parte emocional, que venía esa sensación en la cara, por lo menos a mí me venía como llanto, que es como el miedo a ese sufrimiento, si eliminas eso, de repente solo te queda la sensación física. Si sigues trabajando sobre la sensación física sin esa tensión, pues está claro que esto va a relajarse muchísimo más rápido. Luego puede quedar un punto todavía de molestia porque haya habido alguna lesión en el tejido y eso se tenga que reparar. Pero sin tensión, la reparación de los tejidos es súper rápida. ¿Bien? ¿Reparación con mecanismos? No, no, reparación porque puede haber alguna fisura, una micro rotura, lo que sea. Bien, entonces el cuerpo repara, une todo lo que tenga que unir y ya está. ¿Por qué solo? Por eso. O sea, ¿trabajas en la misma forma? A ver, ¿tú cómo has llegado a la edad que tienes? ¿Porque tu cuerpo solo te ha llevado hasta ahí? Vale, pues esa es la idea. El cuerpo solo es el que se repara. ¿Bien? Así funcionamos. Bueno. Una polla, tengo un dolor, pero no es dolor como antes, es que veía la estrella. Sí. Es un dolor lejano. Un dolor lejano, ya no ver las estrellas al apoyar. Es un dolor, es simplemente el efecto. Como se le encogía el cuerpo, apoyar el dedo. Vale. Vamos a hacer la última práctica. Céntrate en eso que tienes ahí en el codo, ¿qué objeto sería lo que te queda de ese dolor lejano? Como tener una piedrita ahí, un granillo de arena, ¿vale? Pues imagina eso, imagina que lo coges, lo tiras, respiras hondo. Y comprobamos qué ha pasado. Estás haciendo una comprobación mesaustiva, ¿eh? Sí, mejor, pues está mejor, 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 está mejor. Vale. La comida no queda apoyada. Perfecto, muy bien. Vale, lo que hemos hecho es la técnica que hemos visto antes, simplemente tratar el síntoma, no hemos enlazado con nada más. Yo tengo una bursitis, he estado haciendo lo mismo con otra persona, y estoy igual. ¿Se te ha quedado exactamente igual la bursitis? Yo todos los días, bueno, ya es la tercera intervención, y siempre hago mensaje con otra persona, y yo hago lo mismo, y yo no lo hago nada. Vale, pues miramos. ¿Se te ha quedado la bursitis porque ya me han hecho una prueba? Vale, buscamos bursitis, a ver con qué tiene que ver. Bursitis. Lo primero, todo lo que acaba en itis es inflamación, todas las inflamaciones tienen que ver con la rabia. Sentido biológico. Tener una bursitis valdría para parar el movimiento y a la vez sobreproteger esa articulación que se ha visto en peligro para proceder a una reparación de los tejidos y así aumentar el rendimiento para futuras ocasiones. El conflicto sería rabia por desprotección en el movimiento, que lo tenemos que asociar con el movimiento del codo, que era o atraer o repeler. ¿Vale? Entonces, tendríamos que juntar. El conflicto fundamental sería el de yo he intentado atraer algo y no me han dejado, o quiero repeler a alguien o algo y no puedo. Algo personal. Sí, algo que quiero que se vaya. Una bursitis. Exactamente. ¿Bien? Que incluso podría ser simbólico. Yo puedo querer que se vaya una enfermedad y mi codo me lo muestra. ¿Vale? Y entonces ahora la bursitis lo que está haciendo es proteger toda esa zona para repararla. ¿Bien? Aunque me da rabia que esto se haya producido. El que sea como incapaz de resolver este problema. ¿Te suena? ¿Te enlazaría con algún recuerdo? O alguna situación, claro. Vale, te encaja con eso, ¿no? Vale. Si te pones en contacto con esa situación, ¿cómo reacciona tu cuerpo? La respiración, el producto de la ansiedad. Ansiedad. Vale. ¿Tú estuviste en la clase de la programación de la palabra? Sí. ¿Sí? Yo solo lo aplico cuando las otras compañías han estado... Sí. Y yo no lo he trabajado. Vale. ¿Te funcionaba? No en la bursitis. ¿En otras cosas? Sí, luego seguidas de un telegán. Vale. ¿Te he tomado una pastillera? Bien, pues entonces, vamos a esa sensación de angustia. Dices tu palabra, respiras hondo y observas cómo cambia el pecho. Se va enseguida. Se va enseguida, ¿no? Vale, vuelve a pensar en esa situación. Y dime cuál es la siguiente parte del cuerpo que se activa. El codo. Un hierro. Vale, pues lo vamos a coger. Sí, sí, pero vamos paso a paso. Vas a coger el hierro, vas a tirar de él y te lo vas a quedar en los dedos. ¿A la misma mano en el centro de la vaso? No, no, saca la otra. No, no, saca la otra. Te enfada, te enfada, te da impotencia. ¿Qué te genera? Por un lado tensión en el codo, pero la emoción de no poder sacarlo, ¿cuál es? Vale, en parte alegría, bien. Y, ¿qué más? Vale, di tu palabra, respiras hondo y vuelves a intentar sacarlo. Pero se sigue resistiendo, ¿no? Vale, cuando pasa esto, significa que el subconsciente tiene una resistencia a ese cambio. Vale, entonces, si tu codo se sanase, volverías a intentar resolver ese problema, es decir, apartar o atrapar, volverías a intentarlo. Y si vuelves a fracasar, ¿cómo te sentirías? Y si fracasas siempre, ¿cómo te sentirías? Y si fracasas siempre, ¿cómo te sentirías? Vale, fíjate que ahí está el punto clave. ¿Bien? Tu mente se está resistiendo a sentir eso. No quiere imaginarse qué pasaría si eso no se puede resolver. Porque sería muy doloroso para ella. ¿Vale? Utiliza tu palabra. La dices, respiras hondo. ¿Vale? ¿Vale? Una bolita redonda, ha cambiado el hierro, ¿no? Sí. Vale. Vamos a intentar resolver el bloqueo. Di la frase, este problema no se va a resolver nunca. ¿Y qué hace tu cuerpo? Sí, se queda así. Vale. Vuelves a decir tu palabra y respira sondo. ¿Y qué hace tu cuerpo? Sí, se queda así. Vale. Intenta imaginar que atrapas la bolita y la sacas. La tiras. Sácala. No te permite sacarla del cuerpo. No te permite sacarla del cuerpo. Vale. Bueno. Lo vamos a dejar aquí porque si hay resistencias puede ser largo. ¿Bien? Pero fíjate cómo va cambiando la imagen. Cada vez que cambia la imagen significa que mi mente ha hecho un cambio también. ¿Vale? Entonces, que no se sane, a veces, que no se sanen las enfermedades tiene mucho que ver con los miedos que yo tengo a qué va a pasar si sano. Y hay veces que una enfermedad es la respuesta al problema porque si no tengo que enfrentarme a nada, así no pierdo nunca o no me demuestro que no puedo hacerlo. ¿Bien? Luego, una de las partes clave para sanar es hacer conscientes las creencias que bloquean el proceso de sanación. Porque si hay creencias potentes, el proceso de sanación se para. O incluso puede revertirse. ¿Qué tiene que ser creencias? Creencias es qué tiene que pasar si yo me sano. Y dentro de eso está el qué es lo peor que puede pasar si yo me sano. Ejemplo. Una vez hice una sesión, pero además de estas básicas, con una persona que estaba en silla de ruedas. A la tercera aplicación de la relajación, la persona me dijo, vamos a parar porque me parece que he sentido mis pies. ¿Qué significaba eso? Que su vida estaba organizada sobre su situación. Si de repente empezaba a mejorar, su vida daba la vuelta entera. ¿Cómo soporto yo eso? Es decir, y si tengo una pensión de invalidez y puedo empezar a mover las piernas, ¿qué pasa con mi seguridad en la vida? ¿Con qué vivo? Entonces llega un momento que el cerebro dice, para, para. Déjalo como está, que no podemos enfrentarnos a eso que viene. Entonces, para sanar, primero habría que resolver el conflicto. Esos miedos, esa preocupación que te genera el sanar. Y luego, el cuerpo ya no tiene problema para sanar. Pero esto puede ser así, totalmente bloqueante. No dejarte avanzar para nada. ¿Esto quiere decir que ya se ha, me puede volver otra vez? A ver. ¿Por ahora no me duele? Claro. A ver, si se te va ahora... Si se te va, puede ser que ya no tengas ningún problema. Bien, pero aquí vamos con lo que estábamos explicando antes. Lo que estaríamos tratando ahora mismo sería como la situación desencadenante, el síntoma actual. Pero, ¿por qué he reaccionado yo así? ¿Por qué tu mente cuando apoyabas el codo tenía ese sufrimiento? Bueno, pues eso hay programantes anteriores. ¿Vale? Porque ponía el codo en algún momento, por ejemplo, me iba a apoyar el codo y dolor, pero ahora no quería hacer eso. Claro. Y lo ponía en melodía. Pero si vamos más allá, sería... La situación específica en este caso sería, yo empujé en la piscina. Vale. Vamos a los programantes. ¿Qué situaciones similares implican los codos? ¿Mi trabajo? ¿Yo he vivido situaciones en mi trabajo en las que me he esforzado, he intentado ir más allá y no he podido, he fracasado, me han dicho que no valía? Si tengo ese tipo de situaciones, eso es un programante para ese esfuerzo que he hecho y que me ha demostrado que no puedo. Luego, esto es como la punta del iceberg de todo lo que hay debajo, que es todas esas vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida, o incluso que traigo heredadas, de desvalorización, de no puedo ir más allá en mi trabajo. O no puedo separar las cosas, echarlas fuera. ¿Te suena? Sí. Vale. Entonces, para resolver el problema y que no vuelva a lo del codo, hay que trabajar la parte programante. Porque si no, el próximo día puede ser que abriendo una puerta, que esté un poco atascada, ¡clac! También te lo hago. Se ha subsanado lo último. Es decir, esto es como un vaso. Cuando se llena del todo, entonces empieza a derramarse. Derramarse es aparecer los síntomas. Pero si yo lo rebajo un poquito, bien, ya no hay síntomas, pero me queda muy poquito para volver a derramar. Porque tengo todo esto de programante. Que me van a llevar a actuar y pensar e intentar las cosas de la misma manera. Otra vez entrar en ese bucle de ¡No, no, yo puedo! Tienes que esforzarte, vamos. Y entonces harás un movimiento que intentará sobrepasar lo que tu mente cree posible. ¡Pum! Daño. ¿Vale? Bueno. ¿Alguien más quiere saber un poquito o lanzar con enfermedad? ¿De dónde puede venir? El dolor en tobillo. Tobillo. Que sube hacia el gemelo. Que sube hacia el gemelo. Vale, pues, buscamos. Tobillo. Pies tibia, tobillo. Vale. Tobillo. Sentido biológico del tobillo. Es la principal articulación de los movimientos relacionados con la dirección. Se articula con la tibia y el peroné. Por lo tanto, tiene una parte paterna y materna. Que habría que ver los sentidos biológicos de la tibia y el peroné. Conflicto. Conflicto de desvalorización en la dirección que tomo o en la que no tomo. También entendido como un conflicto de indecisión. No estoy tomando el buen camino. Desvalorización por el movimiento o acción. No poder correr, no poder bailar. O guardar el equilibrio. Conflicto de obstinación al no querer aprender de otro. Conflicto de separación respecto de la madre. La madre estaría representada por los pies. Si es en la parte interior, mostraría rencor. Si es en la parte exterior, obligación. ¿Te suena algo? Y el gemelo. Su función principal es la de dar impulso. Propulsarte en el inicio de la marcha. O para dar el salto. Conflicto de impotencia sobre la actuación de los colaterales. Los colaterales son hermanos, pareja, gente que está a tu nivel. Impotencia en el primer impulso. Impotencia al dar un salto. Conflicto relacionado con emprender nuevas misiones, nuevos retos en el que necesitamos un impulso inicial. Desvalorización en relación a una situación en la que debemos levantarnos sobre las puntas de los pies. Cuando juntas las dos cosas, sería como... Vale, yo estoy ante un proyecto en el que tengo que darle impulso, pero no sé si la dirección hacia la que va este proyecto me conviene. Podría ser algo así. ¿Te encaja? Vale. ¿Cómo se trabaja? Me imagino el proyecto, la dirección que estoy tomando y veo cómo reacciona mi cuerpo. Todo lo que no sea equilibrio y calma, fuera. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguien más? Úlcera de estómago. Obligación. A ver, el sentido biológico de la úlcera es ampliar el espacio, el territorio, para que pueda caber todo lo que me veo obligado a tragar. Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio. No querer tragarse algo sucio. ¿Qué es lo que me gusta? Como que hago espacio a eso que no quiero porque no lo pienso digerir. Me lo voy a dejar ahí en el estómago. Entonces hay que encontrar qué es eso que me obligan a tragar. ¿Vale? Situaciones que me obligan a tragar. Pues tener un nuevo compañero de trabajo al que le tenga que enseñar. Que vuelvan mis hijos después de que se hayan ido, que tengan que volver a casa y tengo que cambiar toda la organización. Cosas de ese estilo. ¿Vale? ¿Me encaja? Bien. ¿El hombro? El hombro. Bueno, el hombro tiene muchas partes. Te voy a dar el genérico. Vale. Y el derecho, además. Y tú el izquierdo. Derecho o izquierdo. Venga, por los dos. A ver, hombros. Sentido biológico del hombro. Es la articulación que más movimiento permite de todo el cuerpo humano. Su función es permitir la mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo del peso de las cargas que llevamos sobre ellos. Eso del peso de las cargas es fundamental en la simbología de los hombros. Conflicto de soporte y sobrecarga. Cosas que nos han impuesto desde siempre y debemos cargar con ellas. Responsabilidades. Desvalorización por mi personalidad respecto a juicios sobre mí mismo o en relación con los demás. Vale. También tenemos conflicto afectivo. El hombro representa la ternura. Cuando queremos apoyar a alguien en un mal momento, le ponemos la mano en el hombro. Vale. El lado anterior está relacionado con la desvalorización personal y el lado posterior y el lado posterior desvalorización por separación. No haber dejado disfrutar al otro. Hombro derecho. Desvalorización de uno mismo respecto a la pareja. Eso es el 80% de las veces. Y también puede ser desvalorización de uno mismo a veces con hermanos muy cercanos. Puede haber conflicto de identidad como marido o mujer o como trabajador. Es decir, no sé cuál es mi papel. Estoy desubicado. Vale. Encaja. El izquierdo es en la parte de los hermanos. ¿De hermanos? A ver. El hombro es la parte que tú usas para apoyar a los demás también. Entonces, si estás demasiado forzada porque tienes mucha carga de responsabilidad en ese apoyo, pues te viene al hombro izquierdo. La parte izquierda estaría relacionada también más bien con hijos y aquellos que yo siento como hijos que pueden ser en algún momento los padres cuando yo ya tengo que encargarme de ellos. ¿Y dejar de extinción de padres de responsabilidad? Sí. ¿Vale? El asunto. Vamos a sacar de dónde viene eso. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta. Para que haya un biochoque no es cualquier situación. Tiene que ser una situación inesperada, dramática nadie me entiende, no hay solución. Tiene que cumplir todo eso. ¿Bien? Después, tiene que haberse producido en un factor de hasta dos años antes de que me aparezca el síntoma. O sea, que si yo llevo ya tres años con el hombro, pues tiene que ser de tres a cinco años que viviese una situación de ese estilo. Inesperada, dramática, aislante y bloqueante. y que tenga que ver con el tipo de conflicto que se expresa en el hombro. ¿Bien? Ese apoyo, esas responsabilidades. Ese sería el desencadenante, el de los dos años. Luego tendríamos que encontrar los programantes para que no se nos vuelva a repetir ese problema. Si solo trabajamos el último, el desencadenante puede volver a otra situación similar, yo voy a reaccionar de manera similar porque es mi programación y acabo con el mismo problema. Aislante, nadie me entiende y bloqueante es no hay solución. Sí, dramática. Y además hay que tener en cuenta, primero, yo puedo somatizar algo que le ha pasado a otra persona. Es decir, pueden echar a mi marido del trabajo y soy yo la que somatiza el conflicto de desvalorización. En los niños eso es automático, lo que hacen es somatizar los conflictos de los padres y en los animales de compañía también. Las enfermedades que se les presentan, si cogéis el diccionario, luego os las miráis a vosotros si tenéis animales de compañía. La incorporación. Que es que tú puedes somatizar el conflicto emocional de otra persona y tú presentas los síntomas de enfermedad de lo que ha vivido otro. Porque tú estás conviviendo con esa tensión emocional. Entonces el otro puede tener defensas que le ayuden a gestionar esa tensión emocional pero tú no. Tú lo incorporas. Tu mente no puede con ello y entonces hace el cambio el cuerpo. ¿Puedes estar somatizando una enfermedad del que tiene salvado cuando el no tiene ningún problema? Sí. O de alguien que tú quieras porque se... Claro. Sí, sí. Hay una persona que quiere mucho y se cuesta un problema y lo puedes somatizar. Sí, sí, sí. Perfectamente. O verlo. Es decir, hay registrado muchísimos casos de estrés postraumático de gente que vio por televisión el 11S o de las torres gemelas. No estabas allí pero lo estabas viviendo como si fuese allí. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces te pones a buscar tus biochoques y resulta que no has tenido ninguno porque no asocias que otro sí lo ha tenido y tú te lo has tragado. ¿Vale? Después, creencias. Hay que tener muy claro si esa enfermedad tiene una función y que es lo peor que puede pasar si sano. Porque si voy a peor mejor me quedo como estoy, enfermo. ¿Vale? Incluso tengo que hacerme consciente de mis creencias. ¿Esta enfermedad se puede sanar o esto es para siempre? ¿O solo voy a poder mejorar un poquito? ¿O solo voy a poder paliar los síntomas? Es decir, ¿un cáncer se puede sanar solo con esto? Bien, pues el que diga que no está claro que eso si su mente está totalmente convencida bloquea el proceso. Porque eso es el efecto placebo y nocebo y son efectos reales en que la mente le está diciendo al cuerpo cómo tiene que funcionar y hasta dónde puede llegar y el cuerpo cumple. Luego, si queremos una sanación completa tenemos que trabajar también esas creencias porque si no tenemos los límites. ¿En cuánto se puede sanar? Es decir, ¿una herida se puede sanar de un día para otro y que cierre sin cicatriz? Yo he tenido ese caso. Una quemadura de segundo grado. ¿Y de un día para otro o nueva? En un momento. ¿En un momento? Mi hijo tuvo un problema hace bastantes años y bueno, era una quemadura entonces lo estaban tratando y el médico ya el día antes de pasar esto le dijo que si no se curaba tenía que hacer un injerto de la parte que fuera en el pelo. De la parte de la boca. Y bueno, pues estaba triste y yo intentando animarlo nos comimos de mala manera nos acostamos a la fiesta y yo mentalmente me vino mucho calor en la mano izquierda mentalmente se la puso a mi hijo en el pelo que él estaba en su cama y que era la mía. Mi hijo no me dijo nada el fin de semana yo tampoco le dije nada fuimos al médico y cuando le descubrió la herida no tenía ni cicatriz. Mi hijo me dijo que a partir de ese momento se sintió mejor pero no me lo dijo porque él si dormía boca arriba tenía que ponerle una cajita porque la sábana le molestaba y ya durmió y luego después me lo dijo. O sea que fue una cosa Sí. Bien, pues todo este tipo de cosas marcan también cómo es la recuperación de una enfermedad y hasta dónde te puede sanar de una enfermedad. También importante si voy a hacer un proceso de sanación pues tengo que ver si estoy en un entorno que me está generando esos estímulos negativos porque lo mismo no me da tiempo a limpiar sobre lo que me realimentan. Bien, entonces puede ser interesante en ciertos casos separarme de esos estímulos hacer mi sanación y luego ya la prueba del nuevo vuelvo a los estímulos a ver qué ha pasado. Si estoy sano de verdad los estímulos cambian. Es decir ya no me tratan como me trataban. Bien. Y también tenemos que tener muy en cuenta cómo es de creativa mi mente porque también puede hacer simbologías y metáforas de las cosas y y me complica un poco saber cuáles son las situaciones desencadenantes o programantes. Ejemplos. La enfermedad puede ser una metáfora y el subconsciente manejarla como tal y también podríamos utilizar eso, las metáforas para trabajar sobre la enfermedad. Ejemplos de metáforas. La diabetes tiene que ver con el azúcar. bien, pues podría estar relacionado con en mi vida falta dulzura o hay tanta que me resulta repugnante. Bien, los conflictos siempre son en los extremos. Tengo demasiado o no tengo nada. La espalda, la columna, que además fijaos el nombre columna vertebral, significa que eso es lo que te sostiene. Luego, si tienes problemas en la columna, en la espalda, es que el soporte en la vida está un poco temblón. No funciona muy bien. Las rodillas están relacionadas con lo que hincas en el suelo cuando te rindes. Cuando te vencen, tienes que hincar la rodilla para demostrar que el otro es superior a ti. Luego, los conflictos de competición se relacionan con los problemas de rodilla. Pero no es solo eso, también te puedes rendir porque tú querías hacer periodismo y al final has acabado haciendo cualquier otra cosa porque eso no tenía futuro. Bien, te has rendido y aparece el problema de rodilla. Los riñones es donde se filtra el agua. El agua simbólicamente también tiene que ver con las emociones y el agua tiene que ver con la liquidez y la liquidez es una palabra con polisemia. Liquidez también es el dinero que yo tengo. Luego, si no tengo dinero o tengo conflictos con el dinero puedo tener problemas de riñón. Bueno, más que otros. es liquidez. Pero bueno, también es abandono, ¿no? Sí. ¿En qué sentido? Se van las emociones. El agua. Al sentirte abandonado es que realmente pierdes ese estado emocional que tú tienes con el otro. Bueno, la piel es lo que me separa de mi exterior o lo que me pone en contacto con ese exterior. Luego, los problemas de separación van a estar reflejados en la piel. Los bebés cuando nacen, si tienen problemas de piel, pues lo que habría que ver es cómo está la familia, cómo están los conflictos de relación entre ellos. Es decir, nace el bebé y, por ejemplo, el padre se tiene que ir de viaje, de trabajo. ¿Cómo se siente la madre? Hola. Bien, pues el bebé te lo muestra en la piel. O nace el bebé y vienen los familiares y hay algunos que no quieres ver y el bebé te lo muestra en la piel. ¿Se lo muestra en la piel cómo? Pues le empiezan a salir eczemas, irritaciones. ¿El bebé que piensa que el bebé sabe lo que la madre y el padre... El bebé está totalmente conectado a ellos. Sí. Entonces, por ejemplo, la dermatitis que se lleva en este caso. ¿Queda otra cosa que va a ir a preguntar? Claro, que en bebés puede estar muy relacionado con, se ha sentido abandonada o separada en algún momento la madre durante el embarazo. Entonces, el bebé viene con dermatitis o que le salga al bebé durante su crecimiento. ¿Qué pasa alrededor? Porque todo eso es incorporación emocional que hablábamos antes. ¿Bien? ¿Y las... Por ejemplo, las hemicolas que se llevan a la dermatitis? Claro, el bebé pues, hace muchos años que no le ha tratado y ahora se ha tratado con exámenes y despedida y tal se ponen tratados. Bien, pues entonces, si habría que ver la primera vez ¿cuándo fue? De bebé. De bebé. Vale, pues esa dermatitis ya sabemos que es una separación. ¿Qué separación hubo cuando era bebé? Todo. Si tiene que ver con exámenes se me ocurre ¿tu marido se fue a hacer una oposición? Bien. ¿Hubo algún examen que tenías que hacer y no podías estar con el bebé? Todo lo que querías. Bien. Van en... Al final van enlazando las cosas, ¿no? Y se convierten en estímulos. Esos exámenes para el cerebro es el enlace con esa separación. Y entonces se activa la reacción ante la separación. Que es un poco parecido a lo que pasa con las alergias. En el fondo tú no eres... El alérgeno no es el problema. El problema es que el cuerpo intenta separarse bloquear el alérgeno para no llegar al conflicto emocional. No llegar a sentirse mal. Y claro, esa separación la puede hacer tan intensa que te pone en peligro. ¿Entonces cualquier de las cosas que están en relación o cualquier problema que tengas puede afectar al bebé? Sí. ¿Cuál es el que no sea la piel? ¿Alérgeno del macho? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que somos bastante duros y al final los bebés aguantan carros y carretas. Pero sí, si hay conflictos emocionales muy intensos sí que se presentan. ¿Y luego el niño tendrá que trabajar sobre esta cosa? O lo trabaja la madre. ¿Lo va a llevar? Claro, porque lo puedes... La carga emocional se comparte en el clan. Entonces, el primero que libera libera para todos. Es como que se producen cambios en el sistema. ¿Qué pasa si las malformaciones de un niño que nace con las malformaciones? Pues ahí tienes que ver gestación, el periodo previo a la concepción y sobre todo el transgeneracional. Por ejemplo, parálisis cerebrales están relacionadas con transgeneracionales de situaciones en las que había que huir porque estaba en peligro la vida y en algún momento te tuviste que quedar paralizado para salvarte la vida. Son transgeneracionales, es decir, en una guerra tuve que quedarme paralizado para salvar la vida y puede aparecer luego en otra generación un niño con parálisis cerebral. Bueno, músculos, tendones ya hemos visto, desvalorización, los puños y los brazos pues tienen que ver con abrazar, con protegernos. El acné tiene que ver con no aceptarse a uno mismo pero curiosamente el acné, los granos aparecen en la fase de sanación de ese conflicto que al aparecer el grano te vuelve a meter en la fase de conflicto porque te ves feo y entonces es un proceso en bucle hasta que te olvides y digas ya, pues esto ya para siempre entonces me olvido se me quita todo y ya está, no hay problema. Las arrugas tienen que ver con pensamientos depresivos y resentimiento con la vida. Las arrugas se producen porque la musculatura interna de la piel también puede quedarse contracturada o estamos perdiendo el colágeno o los rellenos. Tripa tiene que ver con el temor necesidad de protección el pecho tiene que ver en las mujeres negativa cuidar de sí misma posponerse a una misma ante los demás los demás siempre van primero y la calvicie tiene que ver con miedo y tensión intento de control de todo lo que pasa bien más síntomas estos están asociados con la alergia la rinitis tiene que ver con parar de percibir el olor del ambiente cuando utilizamos frases del estilo esto me huele mal bien pues puede reaccionar el cuerpo y generar mocos para dejar de oler la conjuntivitis lo que tiene que ver es con el picor la rabia por lo que estoy viendo dermatosis que es un edema el edema es que se llena de agua una zona con lo que está como acorchando las sensaciones que tienes en esa zona es acolchar ese contacto y luego los temas estos del edema de quinquen y el choque anafiláctico pues tienen que ver con los miedos que te llevan incluso a la asfixia bueno vamos a ver con las asociaciones de las alergias para que veáis toda la simbología que puede haber aquí y cómo funciona el cerebro a ver el libro cuando yo lo compré se llamaba las alergias no existen de Salomón Selam y le cambiaron el nombre así que ahora mismo no sé pero vamos si buscas Salomón Selam y alergias tiene que aparecer Salomón Selam con ella a ver los vértigos están relacionados con el miedo a caer y el miedo a caer es cuando no te sientes en equilibrio cuando el terreno que pisas no lo notas estable bien y eso también tiene que ver con mis estructuras mentales si me estoy obligando a caminar por donde no me siento cómodo o me siento inseguro pues al final aparecen esos miedos a caer que eso sería muy simbólico es que estoy viviendo en lo que me siento inseguro y en esa situación me puedo caer simbólicamente es decir he empezado un trabajo para el que siento que no estoy preparado pues me voy a caer con todo el equipo vértigos ¿sí? de lo que has comentado antes por ejemplo de la molestia era darle a haber tomado una decisión que tú no antes fue cuando le había a mi madre una residencia siempre la llevan conmigo yo pienso que puede ser de eso pero posiblemente puede ser y una cuestión ¿de dónde se saca la relación o de dónde se trae la relación entre lo que sería la enfermedad y el el órgano o la parte del cuerpo? vale a ver esto es los diccionarios estos han sido publicados pues a partir del 2005 o por ahí pero todo esto se basa en los estudios de un médico alemán Hammer que empieza en los 80 ¿bien? y este hombre enseña a mucha gente y esa gente trabaja y se pone en comunicación unos con otros o sea que en el fondo es un trabajo realizado por médicos principalmente o personal sanitario que están en contacto con muchos casos que le vienen a consulta y ellos pueden empezar a hacer las comparaciones lo que suelen hacer es en cuanto tengo 20 casos que coincide la enfermedad con el conflicto emocional lo apunto en un diccionario como que esto ya se enlaza Hammer además lo lo enlazaba por escáner del cerebro porque en el cerebro se puede ver qué zona está en conflicto en un escáner vamos él lo podía ver en las en las imágenes entonces dependiendo de la zona del cerebro donde estuviese el conflicto porque se verían como unos pequeños círculos pues está claro que esta zona del cerebro está controlando este órgano pues ya queda claro el enlace ¿vale? ¿cuando te duele la parte de atrás de la cabeza? cuando te duele la parte de atrás de la cabeza ¿cuando te duele la parte de atrás? vale pues eso está relacionado con golpes a traición puede ser simbólicamente golpe de esa traición ¿quién me va a dar la siguiente colleja? simbólicamente una colleja puede ser cada vez que me dicen ¡ay! te has dejado esto entonces es como que tu cuerpo se tensa intentando no protegerse de ese golpe bueno luego se pueden mirar más simbolismos de la cabeza la cabeza también está relacionada con todos los pensamientos y la parte intelectual ¿no? no, no me quito el miedo a los golpes y entonces se va pero primero tengo que quitarme ya mi programación ¿vale? porque si no entramos en un conflicto si yo pretendo generar una programación nueva sobre la anterior pues en algún momento va a haber un problema eso es para liberar emociones lo que hay que trabajar es encontrar la situación de conflicto y luego activar cada una de las emociones y aplicar las técnicas de relajación palabra respiración toques lo que quieras situación de conflicto ¿vale? bueno simbologías la leche tiene que ver con la madre con el alimento emocional de la madre luego las alergias a la leche tienen que buscarse el conflicto por ese lado ese alimento emocional que yo he recibido de mi madre o mi figura materna ¿cómo es? ¿me hace sentir bien o lo rechazo? más el pan tiene que ver con la familia luego las alergias al gluten lo que están diciendo es que dentro de la familia hay conflicto el alcohol sería también relacionado con el azúcar y aquí lo que os comento son algunos de los casos que pone Salomón Selam en ese libro ¿bien? pues una persona que desarrolla alergia a las fresas porque cuando estaban en el postre y él estaba comiendo fresas su pareja le dice que le deja y a partir de entonces alergia a las fresas café alérgico al café porque el regalo de despedida de su pareja fue una cafetera y se desarrolla la alergia al café alergia a la carne de patos porque cuando se despedía de su amor de adolescencia pasaba una bandada de patos y otro porque cuando sucedía algo similar estaba escuchando el baile de los patos la canción ¿bien? una mujer que se vuelve alérgica a las gambas porque al tener un aborto vio cómo era el feto y le parecía una gamba igual cangrejos de río pues todo eso alergia a las plantas el polen tiene que ver con la reproducción luego las alergias al polen principalmente tienen que ver con desengaños amorosos asociaciones libres pues alérgica alérgico al plátano porque la separación fue en el momento de la floración del plátano o me vuelvo alérgico al ciprés porque tuve que ir a enterrar a un ser querido y estaba en floración al ciprés este es más espectacular alérgica a las mimosas a la flor de mimosa porque era la flor que estaba en el dibujo del delantal de la madre que llevaba el día en el que esa persona se tenía que ir al otro lado del país con su marido entonces el estímulo no es ni siquiera real es el dibujo alérgico a las rosas porque era el nombre de su ex mujer animales simbología del perro y el gato es el hogar luego si somos alérgicos a perros y gatos es el hogar luego la alergia a perros y gatos es conflictos dentro del hogar sí, sí claro pues ¿qué hogar tenía gato en el que había conflicto? bien también puede ser por algo específico atropellaron a mi gato y entonces me vuelvo alérgico a los gatos porque el gato me recuerda al mío y me hace sufrir o la foto que tenía de la abuela era con un gato en el regazo y era mi abuela preferida y entonces se murió y ahora pues los gatos me generan alergia alérgico o alérgica al pelo del caballo porque era un hombre en caballo intentó propasarse con ella pero todos estos ejemplos que estás dando de simbología son casos reales estudios que ha hecho este señor son casos reales suyos de su terapia que había un número de 20 o más y entonces él ya ha estimado que era así vale no lo buscas tú solo es decir compartes con todos los demás que estén trabajando lo mismo pero él pone sus casos casos específicos suyos alergia a elementos el agua tiene que ver con la madre con la maternidad el padre es el sol dará luz también y entonces alérgico al agua de piscina porque se ahoga un primo pequeño pero se puede ser alérgico al agua sí, sí y es un dolor ¿cómo se trata? pues tomando cosas que parezcan que no son agua que parezcan porque en el fondo son agua alérgico a la tiza después de que el maestro le echase una bronca cuando salió a la pizarra y le hizo mal alérgica al sol que lo desarrolla después de que su padre no fuese a la boga alérgico al metal y esto era un transgeneracional porque en su familia hubo un crimen con arma blanca metálica un cuchillo y las alérgicas a la bisutería que tienen que llevar oro o plata en el fondo es un conflicto de desvalorización y entonces lo muestras diciendo yo solo puedo valer o sea yo valgo porque solo puedo llevar cosas de este estilo de oro o de plata no me valen guarrerías y alergias domésticas la alergia al polvo como su propio nombre indica tiene que ver con el sexo y con la suciedad y por ejemplo una persona desarrollo alergia al polvo al ser violado contra el suelo donde está el polvo y donde puede haber ácaros después donde más puede haber polvo pues debajo de las mantas donde te escondes ahí en los escarceos amorosos al principio alérgico a las plumas y al edredón pues por lo mismo que te pillan debajo de la manta moho y levadura de cerveza se desarrolla esa alergia porque la abuela alcohólica es abusiva y el olor que desprende es a la cerveza alérgico al perfume después de que fallece la mujer y se vuelve alérgico al perfume que usaba la mujer alérgico a la penicilina y esto ya rocambolesco porque es su madre no fue a buscarle a la salida del colegio porque se había puesto mala y la tuvieron que tratar con penicilina pero es que lo que decimos alergias son como manías que tú coges a las cosas son manías físicas claro no es una alergia real es que yo me recuerdo aquello y me pongo malo me molesta claro pero todas las alergias funcionarían así es un mecanismo de tu mente para apartarte del estímulo original lo toma como si fuese tóxico porque eso me va a hacer sufrir entonces intento pararlo bueno una cosa que no me acuerdo que te he dicho sí de experiencia a la diabetes a la diabetes alcohol y ¿qué es lo que? o mira alcohol y y ah que el alcohol es azúcar procesado la diabetes sí la metáfora de la diabetes es el azúcar entonces si tú no tienes una vida lo suficientemente dulce o dulce de más entonces tienes problemas con el procesamiento del azúcar yo tengo que apuntar una cosa que se ha puesto el alcohol y con el dulce transformado porque parece que se ha chocado no sé que se ha generoso bueno bueno pues para encontrar los desencadenantes podemos utilizar el mismo cuestionario que ya vimos el primer día solo que al final tenemos que preguntarnos todo esto que hemos descubierto nos recuerda a algo inesperado dramático aislante y bloqueante entonces encontraríamos el biochoque que tendríamos que trabajar ¿vale? tenemos otras maneras de encontrar biochoques programantes bueno pues está lo que se llaman los ciclos biológicos celulares memorizados que se desarrolla los desarrolló Omar Frechette y de hecho hay dos tipos de ciclos biológicos uno sería el ciclo de autonomía que se cierra cuando yo me vuelvo independiente al cerebro le gusta trabajar como en bucles y entonces cuando yo me hago independiente es como que cierro mi primera vida desde que nazco hasta que salgo de mi hogar y a partir de ahí el cerebro vuelve a repetir todas las situaciones emocionales que vivió en esa primera vida luego si yo me independizo con 20 años mi segunda vida es de 20 hasta los 40 y mi tercera de los 40 a los 60 bien si yo tengo ahora 45 y tengo un conflicto desencadenante pues entonces puedo ir hacia atrás y encontrar cuál es el programante de ese en mi ciclo de vida anterior si yo tengo ese ciclo de vida de 20 significa que a mis 25 viví algo parecido porque ahora estoy en 45 que sería 5 años de mi tercer ciclo de vida pues entonces a los 5 años de mi segundo ciclo serían 25 y los 5 años de mi primer ciclo serían 5 tendríamos un poco aquí más complicado con 14 28 tal es decir si yo tengo ahora mismo 33 años y tengo un conflicto pues ese conflicto se va a ver tendrá su programación a los a los 5 años de mi segundo de mi segundo ciclo y a los 5 años de mi primer ciclo ¿entendemos? lo digo al revés con 2 años me operan 2 años me operan si yo me voy de mi casa a los 20 ¿me pueden operar a los 22? pues puede ser pero muy posible y a los 42 pues también bien porque voy repitiendo vida pero esto también me sirve para ir hacia atrás es decir el conflicto que yo tengo ahora ¿por qué me operan ahora con 42? ah pues mira a los 22 ¿qué viviste? ay sí pues casi que me rompí una pierna vale y a los 2 años ¿qué viviste? de esa manera podemos encontrar los programantes mucho más fácilmente y el otro ciclo es el ciclo que se llama armónico que es casi como el cumpleaños de las cosas si a mí me pasa algo a los 42 pues a los 21 me pasó algo similar a los 10 y medio me pasó algo similar entre los 5 y los 6 me pasó algo similar a los 3 también voy dividiendo entre 2 y voy encontrando todos los enlaces si os ponéis a hacer el ejercicio pues ya veréis que es muy gracioso te da muchas pistas el tener acotada la fecha ¿vale? perdona yo he leído en algún sitio o no he leído en algún sitio que tenemos ciclos cada 7 años a ver ese es el problema puede ser o a ver es que nuestro cuerpo cada 7 años si vale ese es otro si ese es otro otro elemento ¿no? el de cada 7 años cambiamos todos nuestros átomos y tal vale a ver el problema del ciclo este el ciclo de independencia es en culturas en las que hay una ceremonia de independencia de paso a vida adulta pues está claro que tienes un ciclo y para todos es el mismo bien entonces si te traes un libro de lo que te explicaban en una cultura que a los 13 años les hacían el paso a la adultez pues claro tienen un ciclo de 13 años que incluso puedes combinar con el otro y entonces si a los 13 pasas a la adultez a los 6 y medio tienes como la programación de eso pero es que resulta que en nuestra sociedad ¿cuándo te independizas? ¿cuándo puedes? ¿te independizas? bien entonces la independencia en nuestra sociedad es el momento en que tú sientes que eres independiente que puede ser tu primer sueldo o puede ser cuando te casas o puede ser cuando sales de casa o cuando te conviertes tú en el que tiene que alimentar a la familia aunque sean tus hermanos bien entonces en nuestra sociedad el tema es más complejo que en esas otras claro ¿vale? sí, sí pues eso pero lo que sienta cada uno eso ahí cada uno es el que lo tiene que percibir cuando hay una ceremonia pues está claro que la ceremonia te marca el punto si no hay ceremonia pues cuando lo sienta cada uno hay ceremonia y hay otras que se han perdido también bueno pues esa es una de las maneras de encontrar esas situaciones programantes la otra y muy útil porque además te permite ir hasta el transgeneracional es lo que llamamos la línea del tiempo en una hoja dibujaríamos algo así esto es la línea de mi tiempo porque es desde el presente hasta el nacimiento y la concepción y luego tenemos el árbol transgeneracional cuando yo vivo un conflicto si quiero saber de dónde viene lo que hago es poner el boli en el presente y contacto con las sensaciones físicas del problema las hago conscientes todo lo mejor que pueda pues tengo una tensión en la cabeza y noto lo que raspera y además hay algo aquí como si fuese una bola que me pesa identifico todo y una vez lo tenga claro empiezo a mover el boli hacia el pasado con los ojos cerrados bien empezaría a moverme desde aquí que con los ojos cerrados lo mismo la línea se me va para aquí arriba da igual no pasa nada bien y cada vez que note un cambio hago una marca en esa línea y un cambio es hay cosas que aparecen cosas que desaparecen o simplemente hay más intensidad o menos intensidad todo lo que sea diferente hago una marca y sigo hacia atrás si tengo suerte pues puede que haya un momento en que desaparezcan las sensaciones y entonces lo que significa es que he encontrado la situación de origen de mi conflicto a partir de la cual se ha creado esa programación si me voy a la situación de origen y la libero la sano pues estoy colapsando casi todo el conflicto porque estoy colapsando los cimientos tendría que trabajar aún así todas las marquitas porque serían cada situación que me ha programado pero con eso ya puedo eliminar toda la programación del conflicto no se me vuelve a dar eso si tengo suerte si no pues tendré que explorar mi embarazo cuando mi madre estaba embarazada de mí y ver que cosas aparecen por ahí y si todavía sigo teniendo cuando llego a la concepción sigo teniendo sensaciones pues entonces ya tengo que explorar el árbol porque ese conflicto provendría de mis ancestros ¿cómo lo hago? pues pongo el boli encima de mi padre y miro a ver si la sensación se mantiene ¿no se mantiene? vale me voy a mi madre ¿se mantiene la sensación de mi madre? bien voy al padre de mi madre ¿se sigue manteniendo? no me voy a mi abuela ¿se sigue manteniendo la sensación? sí bien exploro para atrás a la bisabuela ¿se mantiene? no ¿al bisabuelo? no vale pues me quedo con la abuela dejo el boli ahí y dejo que mi mente se invente lo que pasó vale se lo invente me da igual si es cierto o no yo lo que quiero es darle una oportunidad a mi subconsciente de que vuelque su carga emocional si vuelca la carga emocional y yo la libero resuelvo el conflicto me da igual lo que pasó yo lo que quiero es eliminar mi programación emocional y una vez suelto todo eso elimino la programación transgeneracional pues entonces todo baja muchísimo aún así todas las marquitas que he puesto en el proceso tengo que trabajarlas y se trabajan siempre de la misma manera dejas el boli puesto respiras y dejas que tu mente se invente ¿qué es lo que pudo pasar? ¿por qué? eso es que que te reinventes y luego averigües y no haya tanta invención sí ¿por qué? porque la información está la información la llevas entonces puede que no tengas todos los detalles pero lo global sí de hecho esto es bastante normal porque los autores de los guionistas escritores pues esta gente las historias que cuenta cuando luego se ve cómo era la vida de sus antepasados pues muchas veces se están reflejando situaciones de antepasados conscientes o inconscientes lo normal es que te digan no hombre es que se informó de lo que vivieron porque sabía lo que vivieron ya pero hay otros que escriben fantasía o escriben otro tipo de historias y luego se compara y enlaza es decir nuestra mente no crea de la nada crea de su experiencia pero su experiencia no acaba en el momento del nacimiento no en el momento de la concepción la experiencia la traemos incluso heredada ¿bien? ¿queda claro? bueno pues una vez que tenemos ya los biochoques que los hemos marcado todos aplicamos el procedimiento completo que vimos en el el segundo día de prácticas ¿bien? y con eso más o menos nos aseguramos que la gran parte de la carga emocional se libere no puedes estar seguro al 100% pero bueno tampoco pasa nada porque si aparece algo nuevo por lo identificar lo trabajas y ya está ¿vale? bueno pues con esto acabamos conclusiones del seminario podemos ser felices porque podemos ser libres pero para eso necesitábamos el conocimiento de cómo funciona el exterior y de cómo funciona el interior y después necesitábamos también herramientas que nos permitan esa transformación tanto interna como externa una vez conocemos todo eso ¿qué nos queda por hacer? practicar y disfrutar de la vida y de los cambios que podemos conseguir porque salimos de nuestros patrones y si salimos de nuestros patrones ¿qué nos vamos a encontrar? no lo sabemos y eso es lo bonito sorprendernos de la cantidad de cosas nuevas que nos puede ofrecer la vida cada día una sorpresa bien y entonces ahí está la pregunta ilusionante ¿qué nos deparará el futuro? pues nada vivirlo poner de nuestra parte para que las cosas vayan cambiando y disfruta ¿vale? bueno pues lo único que daba era la evaluación del seminario pues que dieseis un poco dieseis un comentario sobre cómo lo habéis visto pero como le hemos añadido un día más pues os doy tiempo para que lo penséis un poco y el próximo día pues podéis darme el feedback de cómo habéis vivido todo esto y así yo incorporo datos para el próximo año ¿vale? pues nada chicos muchas gracias y nos vemos después de Semana Santa el 23 martes 23 ¿vale? venga hasta luego chau chau Gracias.